Hoy vamos a hablar de una cirugía que me apasiona, que es la rinoplastia. Ha habido un aumento tremendo, una demanda enorme de la cirugía nasal, de la rinoplastia tradicional. ¿Por qué? La pregunta. Nunca, como hoy, ha sido tan importante la imagen. Y mostramos nuestra imagen en las redes sociales. También los cirujanos mostramos nuestros resultados. Nosotros nos preocupamos por nuestra imagen. Y la imagen es muy importante, tanto a nivel social como a nivel laboral. Las técnicas quirúrgicas han mejorado enormemente. Un mayor training ha hecho que los cirujanos tengamos un resultado más predecible. El posoperatorio es mucho mejor ahora que hace unos años. Se ha disminuido la agresión con la que hacemos la intervención. Ya no hay tantos hematomas. Se han incorporado elementos técnicos como el ultrasonido a la rinoplastia. Y todo esto hace que, en sí, los resultados y las técnicas hayan evolucionado. Y se tienen unos resultados más predecibles. La cirugía estética nasal es mejor y tiene una llevanda muchísimo mayor. Ahora bien, tened en cuenta que este tipo de cirugía es una cirugía que no te permite muchos errores. Una mama que tiene un pequeño defecto quedó oculto. La rinoplastia está en el centro del rostro. Cuando hablamos, miramos a los ojos y vemos la nariz. Y la nariz tiene que ser ejecutada correctamente con el mínimo de defectos. Y intentar sacar esa cirugía, hacer esa cirugía con un buen resultado a la primera. Porque una cirugía secundaria es muchísimo más difícil que una cirugía primaria. Pero, en definitiva, los pacientes demandan la cirugía estética nasal y los resultados hoy son muchísimo mejores que hace algunos años.